Integrantes del Grupo Lince, Fotoarchivo Caguazú, en Caguazú se prevé para este jueves desde las 5 una manifestación a favor de que los agentes del Grupo Lince sigan operando con las máscaras puestas, según se dio a conocer a través de la 650 AM. Los miembros del Consejo Distrital de Seguridad Ciudadana de Caguazú encabezan esta actividad pacífica alegando la importancia del uso de pasamontañas por la protección ante las condiciones climáticas y los humos tóxicos de la vía pública. Varios pobladores de la comunidad caguazeña se unen al pedido ya que desde la llegada a la ciudad de este grupo especializado, se redujeron considerablemente los hechos delictivos. Los uniformados motorizados deberán actuar con portanombres y a cara descubierta en cada interacción con la ciudadanía, o al momento de encarar a algún sospechoso o detenido, según se explicó en un vídeo del Ministerio del Interior. Comentarios Caguazú Grupo Lince 2018, 08-23 Perla Diana